hermenéutica clase 7 audio 2 bueno ya vimos las dos primeras dispensaciones que es la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia y pasamos a la tercera dispensación que se le ha llamado la dispensación del gobierno humano este es un nombre puesto por los estudiosos pero no es algo que surge del texto bíblico el nombre en sí no aparece en el texto bíblico de este nombre gobierno humano cuál es el pacto que encontramos en esta dispensación es el pacto de dios con noé pacto de dios con noé noé es el que gracias a la intervención de dios en gracia en la dispensación anterior cruza de una dispensación a la otra gracias al arca donde entraron su familia y los animales cuál es la aplicación limitada bueno dios dijo que nunca destruiría la tierra por agua y la persona que mata e iba a recibir un un la pena capital o sea iba él también a morir cuál es el fracaso de esta dispensación bueno el fracaso es la torre de babel se juntaron todos en un lugar en vez de esparcirse como dios les había mandado en diferentes ciudades si ustedes leen el texto bíblico van a ver que dios nuevamente le dice multiplicados y llena de la tierra y ahí este en la torre de babel los hombres se reúnen y dicen hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos por toda la tierra ellos no querían ser esparcidos y dios les había mandado que llenen la tierra hicieron una torre cuya cúspide llega el cielo todos querían juntarse en el mismo lugar cuál es el juicio de dios que 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 termina esta dispensación y es la confusión de las lenguas en babel hay un cumplimiento de este pacto en jesús que es un inocente muriendo por los culpables los personajes claves aquí son noé y su familia y la extensión del periodo es desde que termina el diluvio hasta el llamamiento de abraham y bien termina la historia de la torre de babel en génesis capítulo 11 inmediatamente génesis 12 1 dice pero dios había dicho abraham vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré así que ahí hay un nuevo comienzo con abraham la porción de la escritura desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 de génesis cuáles son las características del hombre en esta en esta dispensación bueno si una persona mataba también moría ahí había la pena capital el permiso que dios le da al hombre de ejecutar esta pena capital lo tenemos ahí en génesis por eso se llama dispensación del gobierno humano alguien dijo así el hombre en el edén estaba gobernado por su amistad con dios pero él deseó conocer el bien y el mal así que cayó y pasó a estar gobernado por su conciencia la conciencia es esa voz interior que tenemos cada hombre que nos dice el bien y el mal pero representa una caída de guiarse sólo por la amistad con dios sin tener noción del bien y el mal como tenían adán y eva adán y eva no conocían al bien y el mal lo que los gobernaba era su amistad con dios pero cayeron y fueron gobernados ahora por su conciencia pero se pudo seguir cayendo así que de la dispensación de la conciencia caemos a la dispensación del gobierno humano donde el hombre ya no es gobernado por su conciencia sino el hombre es gobernado por el hombre y por eso tenemos el comienzo de la pena capital el hombre gobernado por el hombre que preferís ser gobernado por el hombre o ser gobernado por tu conciencia y no me vas a decir ser gobernado por mi conciencia ahora yo te pregunto que preferís ser gobernado por tu conciencia al bien y el mal que sería la moral o la moralidad o ser gobernado por tu amistad con dios y seguramente me vas a decir prefiero ser gobernado por mi amistad con dios así que los creyentes de alguna manera nosotros recuperamos recuperamos algo de ese estado ideal del hombre adán y eva en el segundo adán jesucristo cuál era la responsabilidad ahora dada por dios al hombre no hay sus descendientes tenían que juzgar y castigar al transgresor fracaso no comenzó bien en comunión con dios pero terminó ebrio el fracaso de la humanidad fue desobedecer a dios al no dispersarse y se unió a la torre de babel juicio confusión de lenguas cuál es la intervención de dios en gracia el llamamiento de abraham dios llama a un hombre para sacarlo del sistema llevarlo a otra tierra y comenzar de nuevo y así entramos en la cuarta dispensación que podemos llamar la dispensación de la promesa la dispensación de la promesa y es la promesa que dios da abraham también se llama dispensación del gobierno patriarcal encontramos aquí el pacto abrahamico recuerden que en cada dispensación podemos encontrar un pacto o más de un pacto la aplicación limitada es la bendición la prosperidad que dios le iba a dar a abraham que incluía bendecirlo materialmente él sería bendición y dios engrandecería su nombre haría de él una nación grande le daría su descendencia a la tierra que tenía delante de sus ojos génesis 13 15 por supuesto que esto es una aplicación limitada nosotros no podemos leer hoy este texto y decir dios me dijo que me va a dar una tierra dios me dijo que me va a dar una descendencia son cosas que dios le dijo abraham si podemos tomar una aplicación espiritual y pensar que dios nos puede dar una descendencia espiritual aplicación universal para todos bueno dios bendice al pueblo que ayuda a israel porque dice bendito bendito los que te bendijeren y maldito lo que te maldijera y maldice a aquellos que lo maldicen dios les dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra lo cual se cumplió con cristo un descendiente de abraham el autor y consumador de la fe y abraham es entonces el padre de la fe y todos los que con fe nos acercamos a dios y respondemos al evangelio gozamos entonces del cumplimiento de esta promesa que dios le hizo abraham deben decir a todos en abraham en la descendencia de abraham que es cristo cuál es el fracaso en esta dispensación el descenso de abraham a egipto el juicio es la cautividad en egipto tenemos al pueblo de israel cautivo en egipto al final del libro de génesis de génesis y el comienzo del apocalipsis el cumplimiento del pacto en cristo es que a través de la simiente de abraham génesis 22 al 22 18 tenemos al señor jesucristo israel será una nación grande y volverá a tener su tierra en el milenio cuando cristo vuelva personaje clave abraham extensión del periodo desde el llamamiento de abraham hasta la entrega de la ley a moisés porción de la escritura génesis 12 a éxodo 20 características del hombre bueno dios fue selectivo eligió una persona para dar las promesas cuál es la responsabilidad bueno permanecer en fe dios había llamado del paganismo pero abraham tenía que permanecer fiel y su testimonio en ese lugar pagano el fracaso podría ser el nacimiento de ismael al no creer en la promesa de isaac y al mentir por su mujer juicio divino tenemos la cautividad y la esclavitud en egipto y cuál es la intervención de dios en gracia moisés hombre preparado en sus cosas para liberar al pueblo cuando pasó el ángel destructor y no mató a ninguno de ellos los preservó aún siendo esclavos en vez de exterminarlos se multiplicaban y al cruzar el mar rojo también vemos la intervención de dios en gracia toda la historia del éxodo de la redención de israel dios los llama los saca de egipto para darles un nuevo comienzo otra vez una tierra otra vez un nuevo adán otra vez un nuevo comienzo y así pasamos a la quinta dispensación que es la dispensación de la ley también se llama la dispensación de israel bajo la ley de moisés el pacto que aparece aquí es el pacto mosaico la ley se divide en tres partes los mandamientos son las leyes morales éxodo 20 y después tenemos las leyes judiciales éxodo del 21 al 23 y leyes rituales o del culto religioso que las encontramos en éxodo 24 al 31 y el libro de levítico que nos dice que le decía al pueblo de israel cómo acercarse a un dios santo cuáles cuáles son algunas aplicaciones limitadas de esta dispensación bueno guardar el día sábado las leyes dietéticas los animales puros a inmundos las leyes judiciales el sistema de culto en el tabernáculo y en el templo todas esas cosas son aplicaciones limitadas no tiene ningún sentido que nosotros traigamos a la iglesia cosas de esa de esa de ese tiempo los principios morales son eternos y forman parte del carácter de dios así que esa sería la aplicación universal la parte de la ley de los diez mandamientos que surgen del carácter de dios que son la expresión del carácter de dios esa es la parte eterna la parte universal de la ley por eso pablo va a decir que la ley es buena que la ley es buena pero tenemos que saber distinguir entre la ley ritual y la ley moral la ley moral expresa el carácter moral de dios la ley ritual era de aplicación limitada y era para ese momento cuál es el fracaso bueno el fracaso de israel como nación en ser fiel a dios la idolatría éxodo 32 el rechazo del mesías jesucristo fue su último fracaso el juicio de dios fue la dispersión jerusalén fue destruida en el año 70 40 años después de la predicación de jesucristo cuál es el cumplimiento en cristo bueno aquí cristo en persona estuvo para obedecer toda la ley él obedeció toda la ley también encontramos el pacto palestino el pacto davídico y el nuevo pacto mencionados en esta dispensación el pacto palestino en las condiciones que el pueblo tenía que cumplir para poder obtener y permanecer en la tierra eso es deuteronomio 28 29 y 30 el pacto davídico es que dios le prometió david un reino terrenal y una descendencia también un trono los ocho pactos se cumplirán todos en el reino del mesías en el reino milenial y el nuevo pacto es una promesa futura de que dios pondría una nueva mente un nuevo corazón le promete dios esto a su pueblo personaje clave en esta dispensación es moisés la extensión del periodo es desde la entrega de la ley de moisés hasta el calvario la porción de la escritura es éxodo 20 hasta hechos 1 26 casi hechos 2 cuando comienza la iglesia y tenemos acá casi toda la porción de la escritura en la mayoría de lo que está en la escritura cuál es la característica del hombre bueno deuteronomio 27 26 la necesidad de obediencia absoluta de parte del pueblo la maldición al no cumplir los requisitos de la ley responsabilidades que el hombre tenía el israelita tenía que cumplir con toda la ley cuál fue su fracaso no cumplirla no ser fiel a dios no reconocer al mesías cuál fue el juicio las 10 tribus fueron llevadas cautivas por siria las 10 tribus del norte las otras dos tribus del sur fueron llevadas cautivas por babilonia dios deja de lado israel por su falta de sumisión a él y rechazar al mesías intervención de dios en gracia bueno dios les promete un redentor dios les levantó jueces en medio del caos y a través de los libros proféticos advierte el pueblo de israel que si no se arrepentían iba a haber juicio también tenemos la promesa perdón tenemos la promesa de que por más que israel estuviera dispersa por todas las naciones desde allí dios les iba a atraer y también tenemos la oportunidad para todo judío para todo israelita de pasar a la siguiente dispensación recibiendo a cristo como su mesías y a cristo como su salvador y entrar en la dispensación de la gracia pero eso lo vamos a hablar en el próximo audio y